Arrancan los competidores, mala la partida para Sunspot, el número 5 se queda en el último lugar, salta rápidamente Ron Learron a tomar la punta, ataca Meccano por el centro y se acomoda en el segundo junto a la empada de Skiperini, más atrás por la parte externa aparece Jesse Ian Bees, junto al número 4 el caballo El Fantasma, más afuera viene apareciendo Portshot junto al número 3 el caballo Midnight Alibi, mientras que el 5 Sunspot se quedó en el último lugar, domina el 1, Ron Learron ataca por fuera Skiperini, Skiperini está solamente a cabeza en el tercero Meccano, al cuarto mejora bastante Jesse Ian Bees en 23-12, el parcial para los primeros 400 metros, luego trata de movilizarse el número 4 el Fantasma, otro que se viene acercando es el número 3 cuando van a ingresar ya a la recta final de Gostro Impares, la segunda de la tarde, Ron Learron por dentro está adelante, sigue la presión de Skiperini por el centro de la cancha y viene corriendo mucho por fuera Jesse Ian Bees, Jesse Ian Bees contra los punteros que se defiende, Jesse Ian Bees está a medio cuerpo, Jesse Ian Bees a cabeza inmenso, lo va a pasar de viaje, ganó el 8 Jesse Ian Bees, segundo para Skiperini, tercero por Shot, cuarto para Ron Learron.